Muy buenas noches amigos y amigas televidentes, gracias por estar en sintonía de Visión al Sur a través de la señal del canal número 6 en los cantones de Girón y Santa Isabela donde llegan las señales televisivas por cable. Bienvenidos todos a esta nueva entrega. Nuestro saludo también lo hacemos extensivo a quienes por internet se conectan en cualquier parte del mundo a este semanario. Achiras.net.es y sus redes sociales están siempre a su disposición. El domingo 4 de octubre, Noti Girón, el enfoque semanal del Cantón cumplió 16 años al aire al servicio de nuestra comunidad gironense. Gracias a todos por estos años de sintonía y compañía. Esperamos lo sigan haciendo y continúen brindándonos su atención. No dejen de enviarnos sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, propuestas, sus ideas. Todo eso nos ayudará a mejorar y gracias por hacerlo. Aspiramos a continuar muchos años más contando la historia de nuestro amado Cantón, su gente, sus actividades, costumbres y tradiciones y ustedes son los actores principales. Hagamos que este pueblo se llene de páginas de gloria y orgullo para quienes vienen atrás. Una forma de ser partícipe de este noticiero es llamándonos al 2275 573 durante la emisión en vivo los lunes entre las 19 y 20 horas. A todo momento está disponible el contacto telefónico. Hágalo si desea intervenir en vivo. Eso sí, tiene que identificarse. También llámenos a nuestra línea celular 098 488 66 90. Otras opciones que están a su disposición son el WhatsApp de Achiras, el 099 99 0099. En esa línea no se responden llamadas. Atentos también estamos a los mensajes, fotos, videos que nos envían a las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram de Achiras. Anticipamos que todos los materiales audiovisuales que se divulgan en el espacio de noticias están clasificados como I, informativos o de opinión, F, formativos, educativos y culturales y P publicitarios, todos ellos categorizados como A aptos para todo público. Noticiero se transmite en vivo los lunes a las 7 de la noche. Los martes, miércoles y jueves son retransmisiones que presentamos a las 12 y 19 horas aquí en Visión al sur para los cantones Girón y Santa Isabel. Por cortesía del mejor proveedor de internet mediante fibra óptica en los cantones de Girón y Santa Isabel, les vamos a presentar un avance de las informaciones en titulares. Al regateo se logró recursos para el arreglo de parte de la vía hacia El Chorro. Viceprefecta se pronunciará sobre los casos de Girón hasta posesionarse. A un año de actos violentos por protestas no hay sancionados. Laguna de Curiquingue se asienta en territorio que no es ni de Girón ni tampoco de Nabón. A tiempo, dos encuestadores fueron rescatados de la montaña. Socializan nueva ordenanza de uso de la vía pública. Pasaron tres meses y no se hizo el cerramiento de la cancha de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Y mi bandita de la parroquia de Asunción empieza a dar sus primeras notas. Celebraciones muy modestas en este año para venerar al señor de Girón. Todo esto y mucho más de los aproximadamente 60 minutos informativos de Noti y Girón. Cada semana acostumbramos a dar a conocer las farmacias de turno para la semana en los tres cantones, Girón, Santa Isabel y San Fernando. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición desde el control sanitario que es la institución encargada de proveer estos datos, aún no actualiza en el portal el listado de farmacias de turno correspondientes al mes de octubre. Por esta razón les pedimos estar pendientes de los anuncios al pie de pantalla de visión al sur en el canal 6 y también en redes sociales donde estaremos dando a conocer estos datos que son de mucha importancia para la población en general. Vamos a iniciar dándoles a conocer los datos sobre la actualización de la situación de casos de COVID-19 en esta zona, principalmente lo concerniente a este distrito. Según los datos oficiales que nos han proporcionado, son los siguientes. 13,998 casos son en total de pacientes que han sido diagnosticados positivos por COVID-19 hasta hoy, mientras que los casos activos positivos son de 2,732 en toda la zona. Con respecto a los cantones más cercanos al nuestro, les tenemos el dato que en Santa Isabel son 186 casos diagnosticados positivos, de los cuales recuperados se tienen 148. Ocurre ahora en San Fernando, tienen diagnosticados positivos 11 casos, de los cuales están recuperados y en el Cantón Girón son 56 los diagnosticados positivos, de los cuales 46 son o están recuperados. Es el informe que tenemos desde el Ministerio de Salud Pública, Zonal 6, al corte del 5 de octubre de 2020, es decir, hoy lunes. Y de parte del COE cantonal de Girón no se ha emitido informe actualizado de los casos. Ustedes saben que como autoridades locales tienen los datos más cercanos y por lo tanto actualizados. Sin embargo, en las últimas semanas del COE ha dejado de emitir con frecuencia estas estadísticas. Contamos, sin embargo, con un documento emitido precisamente por el COE cantonal referente a la resolución del 3 de octubre que dice lo siguiente. En forma textual les damos lectura. El COE cantonal de Girón en sesión permanente virtual del viernes 2 de octubre de 2020 por decisión unánime de sus miembros, entre otros temas, resuelve. 1. Para los eventos en teatros, auditorios e iglesias únicamente se podrá contar con el 30% del aforo del local, de acuerdo a lo establecido por el COE nacional. 2. En caso de fallecimientos por causas diferentes al COVID-19, se autorizan las velaciones por un lapso de ocho horas y posteriormente se procederá al entierro y para aquellos fallecimientos por causas del COVID-19 se continuarán con los protocolos establecidos. 3. Aprobar el Plan Piloto de Desarrollo de Producto Turístico Nuevo para el Cantón Girón, entre paréntesis, ECO Camping Bioseguro. 4. Aprobar la reapertura del Templo de la Parroquia de la Asunción para que se lleven a cabo las celebraciones, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad establecidas en los protocolos aprobados por parte del COE nacional. 5. Aprobar la petición realizada por parte de la Compañía de Transportes Santa Isabel para la activación de la Ruta Asunción-Girón, respetando las paradas establecidas por el COE cantonal. 6. Aprobar la petición realizada por parte de la Compañía de Transportes Rutas Fernandenses para la activación de la Ruta San Fernando-Las Nieves-Asunción-Girón-Cuenca, respetando las paradas establecidas por el COE cantonal. 7. Las peticiones realizadas por el COE cantonal serán analizadas y resueltas y se notificará a cada uno de los peticionarios por parte del COE, en la cual se manifiesta que se podrá contar con el 30% del aforo. En la Iglesia de Girón, a decir, del párroco, el padre Vicente Saruma, ha manifestado que la Iglesia de Girón tiene una capacidad superior a las 600 personas. Por lo tanto, las homilías se las puede realizar con al menos 200 personas en su interior, ha manifestado en las homilías de los pasados días. De la misma forma, el sacerdote en la misa del día sábado manifestó de que la celebración es en honor al señor de Girón, que se la celebra cada año desde la última semana de octubre hasta el mes de noviembre, primera semana de diciembre, se han trasladado los priostes para el próximo año. Sin embargo, se harán algunas celebraciones bastante sencillas, celebraciones religiosas para recordatorio, nos ha manifestado. En los próximos días se estará emitiendo ya un comunicado oficial. Es decir, los priostes harán una misa muy sencilla, muy espiritual, pero las celebraciones quedan postergadas para el próximo año con los mismos priostes, es lo que se nos ha dado a conocer. Vamos en otro ámbito de informaciones. Las protestas del mes de octubre de 2019 marcaron un hito en la historia ecuatoriana y de nuestro cantón, por el alto grado de violencia con que se dieron por parte de sectores que lograron atemorizar a la población. El motivo de la protesta fueron las medidas dictadas por el gobierno, que finalmente fueron derrogadas. Actos vandálicos e incluso de terrorismo se vivieron y la justicia hasta el momento no ha logrado esclarecer quienes estuvieron detrás de los desmanes y destrucción de bienes públicos y privados. Un año ha transcurrido desde las protestas de octubre de 2019 por las medidas económicas del gobierno mediante el decreto 883, que entre los principales anuncios eliminaba el subsidio a los combustibles. El país destina más de 1.300 millones de dólares al año en subsidios al diésel a la gasolina extra. Una protesta que se vio empañada por un alto grado de violencia y destrucción de bienes públicos y privados, impedimento de movilización, incluso de organismos de socorro, muertes, violación de derechos y aparición de líderes políticos. Se obligaba y amenazaba a que toda la población se sume a la protesta. Asomaron muchos grupos violentos disfrazados de luchadores y se hizo presente la represión del Estado. Girón vivió como nunca el caos provocado por encapuchados que causaron desmanes y hasta antisociales que se aprovecharon para sacar beneficio, cobrando dinero para poder dar paso a quienes necesitaban transitar. Hasta actos terroristas se dieron cuando la población se vio afectada por el atentado contra el sistema de agua potable, que fue en parte destruido para que la gente del centro se uniera a la protesta. En ese entonces, el hecho era condenado por el alcalde de Girón, quien puso la denuncia en la Fiscalía los días posteriores. Condenar todo vandalismo, toda violencia que se genere y se aprovechen estas medidas de paros que se hacen con fin y un propósito positivo para el país, para la gente infiltrada, como aquí desgraciadamente en Girón pasó una desgracia que nos rompieron las matrices del agua potable del centro cantonal y una salida de agua de los tanques nuevos que hicimos. Podemos hacer estas medidas de resistencia, pero jamás, como digo, rechazamos todo acto vandálico, todo acto de agresión, peor paralización de los erizos públicos. Haremos todas las denuncias del caso para que todas estas situaciones no puedan volverse a repetir en nuestro cantón. Y alerto a la población que si conocen a estas personas que están haciendo estos actos vandálicos, por favor, avisar a la policía o avisar o dar los nombres a estas personas porque no podemos quedarnos encubriendo actos vandálicos. Cuando ha transcurrido ya un año, las investigaciones en la Fiscalía poco o nada han avanzado por falta de pruebas, manifestó el fiscal Pedro Panamá días atrás, quien dice no tener autorización para dar declaraciones a la prensa. La parte denunciante tampoco ha hecho mayor cosa y se requiere que una persona que haya visto quienes atentaron contra el sistema de agua potable declare, manifestó Panamá, para poder continuar con el caso. El pasado mes, luego de dos suspensiones, como medio de comunicación fuimos llamados a declarar por los hechos de aquella fecha cuando se amenazaba con la medida. Con relación a la destrucción de neumáticos de vehículos que transitaban, el fiscal mencionó que se habría llegado a acuerdos entre los propietarios y quienes destruyeron las llantas. Así como van las autoridades, así como está la justicia, así como va el país, no estamos a salvo de nuevas protestas, manifiestan la gente en las calles. Y si no hay sanciones de acordes a lo que dictamina la ley, no estamos a salvo de este y otros tipos de abusos de quienes, envalentonados en el tumulto, provocaron caos en toda la nación. El capítulo cuarto de la Constitución del Ecuador, aprobada en el año 2008, hace referencia a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. El artículo 57 dice, se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos. Vamos a dar lectura a algunos de ellos. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 1. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos. 2. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita. 3. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social y de generación y ejercicio de la autoridad en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral. No ser desplazados de sus tierras ancestrales. 3. Esto entre un listado amplio de números. ¿Sabía usted que dentro de los cantones Girón y Nabón existe una extensión de terreno denominada Comuna? Se llama la Comuna de Chuna Sana, cuyos propietarios adquirieron al Estado ecuatoriano hace más de medio siglo. En este territorio está asentada la laguna de Curiquingue, un potencial turístico creado por la naturaleza hace 12 años, donde las municipalidades no tienen incumbencia a menos que hayan acuerdos. Conversamos con el presidente del Consejo del Gobierno de la Comuna de Chuna Sana, el señor Homero Yunga, quien nos explica ampliamente de este tema en nuestra sección de entrevistas. ¿Qué es la Comuna Chuna Sana? Anteriormente, antes de ser las tierras nuestras, aquí ha sido Huasipungos. Aquellos antes de los 1940, todos nuestros abuelos han sido peones de aquellas, en ese tiempo los monjitas, las monjas que le conocemos, han sido dueños de esta hacienda de la Comuna Chuna Sana. Entonces, en la época, en el presidente de Velasco Ibarra, mediante el gobierno, se decide vender, expropiar las tierras de aquellos y poner a mano de los quienes quieran comprar. En este caso, nuestros taitas han comprado esta hacienda en aquellos tiempos. Extensión del territorio. De acuerdo a las escrituras y los linderos que nosotros conocemos, la mayor parte del territorio está ubicado en el Cantón Nabón, casi hablaríamos un 75% está dentro del territorio del Cantón Nabón y casi el 25% aproximadamente está dentro del territorio de Girón, justamente conociendo los límites actuales que se están justo pasando por el centro de la Laguna Curquín. Todo ese territorio que actualmente está ubicado, lo que es cerca de 5.000 hectáreas, es una compra que se hace directo al Estado ecuatoriano. ¿Cuántas personas habitan en la comuna? Hablo por familias, 600 familias, un promedio de 4 a 5 personas por familia. Hablaríamos 7 por 4, cerca de 2.000 a 2.800 más o menos, el promedio de la comuna. Leyes que rigen la comuna. Nosotros siempre estamos regiendo bajo la normativa que es la Constitución, la madre de nuestros derechos. Ahí tenemos varios articulados que están reconocidos como pueblos y nacionalidades. Obviamente todo ese reconocimiento no viene nada a voluntad, siempre ha sido a base de las luchas sociales que se han conseguido que reconozcan muchos derechos, incluido el tema de la justicia y el tema de administraciones. Nosotros como comunas tenemos autonomía en administración, en temas de justicia, en temas de nuestra convivencia, pero toda esa administración no puede superar o violar lo que son derechos humanos, todos esos aspectos legales. ¿Qué pasa con las ordenanzas municipales? No hay una incidencia directa, directa, así el municipio dice, esto es acatado a nivel del cantón, claro, pero hay que reconocer dentro del cantón hay territorios originarios, culturalmente comunes, en este caso de acá, en mi caso son comunales. Entonces nosotros vemos, nosotros armamos nuestras propias ordenanzas, claro, las ordenanzas siempre tienen que estar fijadas al bien. ¿Existen acercamientos con los municipios de Girón y Nabón? Obviamente nosotros hemos estado más acá en Nabón, pero últimamente nosotros hemos tratado de, como también hay una parte de nuestro territorio que está dentro del cantón de Girón, entonces nosotros también hemos visitado a la alcaldía de Girón con el alcalde Miguel Lushka, hemos conversado, hemos puesto conocimiento a este asunto, porque no todos conocían, o casi ninguno se han conocido, que dentro del territorio del cantón Girón hay una comuna, entonces yo hace unos meses atrás conversaba con el departamento de turismo de allá del municipio de Girón, entonces ellos decían, no hemos tenido esta particularidad, entonces nosotros aplicamos todo el proceso de cómo funciona la comuna, es muy diferente la función de una comuna, en función de una comunidad que no sea de un pueblo originario. ¿Tienen derechos de recibir presupuestos de los cantones? Bueno, nosotros por el momento estamos recibiendo presupuestos participativos de acá del cantón Nabón, pero a veces no ha habido, ahí sí sería parte de nuestra comuna, no ha habido ese empuje para decir, aquí estamos, también somos del cantón Girón, entonces no se ha dado un presupuesto participativo directo como cantón Girón. Últimamente, obviamente, por la voluntad del alcalde hemos tenido mejoramientos hacia el tema de la laguna, entonces ahí se conversó y se está priorizando apertura de unas vías que están por allá diseñadas, entonces aparte estamos ya obteniendo como beneficio, diríamos, desde el cantón Girón. La laguna de Curiquingue es propiedad de la comuna de Chunasana. Ahora, este año, gracias a la voluntad del señor alcalde del cantón Girón y convenio con la prefectura, se hace un enlachado de la vía hacia el lado de Girón. Entonces, desde aquel momento hemos tenido varios, bastantes visitantes, bastante números de visitantes que nos visitan cada fin de semana, pero ahí nace un problema, bueno, un problema que nos toca simplemente explicar. Yo he tenido varias semanas de estar ahí y hay mucha gente que nos han dicho a nosotros, ¿cómo es posible que ustedes están cobrando? Porque esto es de Girón, porque nosotros cobramos un ingreso, un dólar, no con cuestión de sacar provecho, sino que usted entenderá de eso mismo para poder seguir invirtiendo, porque si nosotros no obtenemos ingresos, no puede seguir mejorando lo que es tema de la laguna. Nosotros hemos explicado claramente que esto sí, verdaderamente estamos dentro del cantón Girón, pero eso no quiere decir que la laguna, el territorio, es del municipio, sino que nosotros como comunas somos dueños de aquello. Entonces, como somos dueños, nosotros tenemos autonomía en administración, en mejoramiento, en todo lo que son aspectos en cuestión turística. ¿Pueden invertir los municipios en esta jurisdicción? O sea, si el municipio quiera construir una obra, una obra social en la laguna, entonces nosotros como comunas damos mediante un, la misma, la ley en el año 2016 se establece, los municipios o alguna institución pública puede invertir, pero la comuna tiene que dar un consentimiento y obviamente la inversión que se hace en el municipio no es del municipio, queda siendo de la comuna. ¿El pago de un dólar, en qué se invierte? Porque obviamente desde el inicio hemos cobrado la echadita de un dólar, que no es mucho, claro, no es significativo, pero ese dolarcito, suma, suma, puede ir generando para poder ir avanzando otras cuestiones. Por ejemplo, ahorita en la parte de lo que es Girón, nosotros ya tenemos un muelle que anteriormente no teníamos, ya hicimos un puentecito, hicimos un bañito, con todos los servicios, ya el turista o el visitante que venga, tenga ya por lo menos donde, donde, donde embarcar, donde usar el baño, entonces estamos con planes de ir haciendo cabañitas ya para que haya algún servicio también ya de comida, ¿no? Porque parte de abajo todavía no tenemos, pero esperemos ir avanzando. Lo que sí, quiero dejar un mensaje claro a todos los que escuchen, somos comunes autónomos, pero eso no quiere decir nosotros hacemos lo que nos parezca, simplemente hacemos lo que, lo mejor que podamos. Coordinación con instituciones. Obviamente el año pasado, yo estuve en meses de julio creo, firmamos un convenio para, un convenio entre Girón, entre el alcalde de Navón, la comuna de Chulazana, también la prefectura para unir esos vías que está, que está desconectados por el momento, que unen los dos cantones. Ahorita ya están haciendo estudios, entonces esperemos, ojalá pronto se, se pueda unir y así poder reforzar más en el área de turismo. La parte del municipio, parte de la institución pública, hacen coordinación, hacen sugerencias en esos aspectos, pero después hacer, dicen, imponer, esto es una normativa, eso me tienen que hacer dentro de comunes, eso no, no está contemplado, no vamos porque nosotros, eh, creamos propias normas, obviamente han hecho recomendaciones, eso sí, trabajamos juntos en ese ámbito. Bueno, ahí estaba la respuesta a la pregunta que nos hacían varias personas sobre del porqué del cobro de un dólar al llegar o al ingreso a la laguna de Curiquín. Entonces, es la respuesta que nos han dado en virtud de que esto constitucionalmente está reconocido como un lugar, la comuna, como un espacio que les pertenece a quienes adquirieron estos terrenos hace más de 50 años, como nos decía Homero Yunca. El GAT municipal de Girón informa que este martes 6 de octubre se realizará la verificación de espacios y entrega de plántulas de hortalizas a los inscritos del programa Huertos Urbanos mediante el lema por una reactivación sana y productiva. El GAT municipal implementa el programa, entre comillas, huertos urbanos, con el objetivo de reactivar la economía familiar, así como aportar a una alimentación autosustentable. En esta primera etapa participarán alrededor de 200 familias, tanto del Centro Cantonal de Girón como de las cabeceras parroquiales de San Gerardo y La Asunción. Se entregarán cerca de 50 plántulas de hortalizas, además de semillas a cada beneficiario. En la segunda etapa se trabajará con 40 productores de mayor escala dotándoles de insumos para que produzcan cerca de 2.000 plántulas, de las cuales el 50% serán devueltas al municipio para proveerles de nuevo a los huertos urbanos. La tercera y última etapa trata sobre la implementación de un vivero e invernadero municipal donde se germinen las plántulas. Este proyecto será a largo plazo. Es el boletín de prensa que nos han enviado desde la municipalidad. Y tenemos otro boletín de prensa. Esta vez la licenciada Andrea Orellana, directora de la Unidad Educativa Especial Municipal Giron, dice lo siguiente, al Comité Achiras de Corazón queremos hacer excesivo nuestro sincero agradecimiento por todo el apoyo brindado por más de 12 años debido a la situación en la que vive el mundo causada por la pandemia del COVID-19. La educación tuvo que cambiar y ahora realizarla desde casa, siendo una herramienta principal un dispositivo electrónico para poder acceder a ella. Pero algunos de nuestros estudiantes no disponen de esta, siendo necesario acudir a un vecino o de algún familiar poniendo en riesgo su seguridad o simplemente decidir dejar la escuela por falta de esta. En nuestra institución educativa, dice el manifiesto especializada, se está utilizando el método de educación Aprendamos Juntos en Casa, que es 100% virtual, ya que nuestra población estudiantil está dentro del grupo de personas en situación de vulnerabilidad y representa una enfermedad base que debilita su sistema inmunológico. La educación que brindamos consta de teleeducación especializada y de teleterapia. Por este motivo, el día miércoles 30 de septiembre, el Comité Achiras de Corazón de Nueva York donó 10 tablets a nuestra institución. Estas fueron distribuidas a los niños y jóvenes que no disponen de esta herramienta tecnológica. Luego de pasada la emergencia sanitaria, las tablets regresarán a nuestra institución para ser utilizadas como material tecnológico para toda la población estudiantil. El día lunes 5 de octubre, es decir, hoy se procedió a repartir las tablets a los estudiantes que no disponen de una herramienta tecnológica para poder acceder a nuestras clases virtuales. Hacemos aquí una pausa comercial, regresamos de inmediato con más informaciones, les tenemos amplia información sobre lo que ocurrió con la vía hacia El Chorro. Ya regresamos. Las transacciones en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, realícelas usted mismo y desde cualquier lugar. Nuestro servicio virtual hace posible que usted se ponga al frente de sus finanzas de una manera ágil y fácil. Cuenta con el respaldo de sistemas informáticos seguros, modernos y de alta tecnología. Realice transferencias a cualquier entidad financiera. Consulte saldos, movimientos y estados de cuenta. Pague sus obligaciones bancarias y tarjetas de crédito, entre otros servicios. Todo esto y mucho más en el Servicio Virtual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Dieciocho años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Descargue gratuitamente en su dispositivo móvil la aplicación del Servicio Virtual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Contáctese con nuestro servicio al cliente 2276-592 o mediante nuestras redes sociales. Vengo a ponerme al día con lo que le debía. Me cae justo, don Justo. Con eso voy a apagar la luz. En la planilla de septiembre está el consumo de marzo-agosto, tanto del 2019 como del 2020. Para que comparemos. También incluye el estado de cuentas del mes vigente, más la primera cuota de diferimiento, que es lo que usted tendrá que pagar. Y también está justito lo que el gobierno asumió. Paguemos nuestras planillas eléctricas para evitar suspensiones. Paguemos lo justo. Nada más. Sembramos futuro. ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INV Metals para la comunidad. Jirón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Jirón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre, teléfono 2270-743, en Jirón, Bolívar y Córdoba, teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es Yo amo a mi mascota, la cuido y somos buenos amigos. Y ella también me cuida. Yo quiero a mi ciudad y me aseguro que quede siempre limpia después de pasear a mis mascotas. A más del desaseo, los excrementos en la calle pueden causar enfermedades. Hagamos lo correcto, seamos buenos ciudadanos. Jirón somos todos. La belleza de Jirón radica en su gente. La belleza de Jirón. Los habitantes del Chorro del Carmen la semana anterior volvieron a protestar ante la desatención de sus peticiones por parte del gobierno provincial de la SOAI de arreglar la vía hacia el parador turístico del Chorro, donde se paga un peaje. Los ciudadanos se sienten burlados porque las ofertas han ido cayendo cada semana desde varios meses. El primer síntoma de protesta se dio el 4 de julio. De allí en adelante solamente han obtenido ofertas. El propio prefecto en San Gerardo ofreció que se dotaría de 200 mil dólares cuando se reciba una deuda por parte del gobierno. Ya con el dinero en la entidad, el recurso o la oferta bajó a 180 y luego a tan solo 90 mil dólares. Finalmente se acordó en 130. Convenio firmado ayer en el Chorro a un día de la renuncia de la autoridad provincial. Ante los constantes ofrecimientos incumplidos por la prefectura de la SOAI de que se iba a arreglar la vía, se decidió la toma de la estación de peaje al mediodía del martes 29 de septiembre, pese a llamados de última hora de funcionarios ofreciendo nuevas reuniones para tratar el tema. Primeramente fue un ofrecimiento que se dijo que se iba a virar este peaje, pero en el cual no se ha hecho. Tampoco estamos diciendo que se lo cumpla quizás el peaje, pero la vía al Chorro fue un ofrecimiento que se dio en una reunión que teníamos en el Salón del Pueblo de aquí del Cantón Girón, que se ofreció 200 mil dólares la prefectura de la SOAI, 250 mil dólares es lo que nos dijo el señor alcalde y 50 mil dólares venía poniéndose el señor alcalde. Lamentablemente hemos tenido estas circunstancias de tomar nuestra decisión, porque legalmente las autoridades, tanto de la prefectura, tanto de Envial, tanto del municipio de Girón, nos han mentido. Y a la cual prácticamente nos vamos a sumar, nos vamos a sumar porque no están las cosas claras. El consejo cantonal aprobó un convenio, el cual pues fue solicitado por el señor alcalde para que le apruebe el consejo. Tengo entendido que ese convenio conocía la comunidad, nosotros estuvimos ya reunidos el viernes con la comunidad y efectivamente nos daban a entender que ellos conocían ese convenio. Pero después de que el consejo aprobó, que era un rubro estrictamente económico de 180 mil dólares por parte de la prefectura, sin embargo, en las últimas horas del señor alcalde, de manera extraoficial, nos hizo contar que ese rubro ya no es, que ahora solamente es 90 mil. Entonces, de nosotros también como concejales hay inconformidad, porque no puede ser que un día nos digan una cosa y otro día nos digan otra cosa. La protesta se realizó impidiendo el paso normal de vehículos y cuando se lo hacía, los conductores no pagaban el peaje. La policía garantizó este acuerdo. La manera de protestar está estipulada en la Constitución, todos tenemos el derecho, entonces no se puede cerrar la vía en su totalidad, hemos hablado con los líderes de la comunidad, se va a cerrar la vía por 10 minutos y después vamos a proceder a que los vehículos pasen. Cuando pase el último carro se volverá a cerrar la vía. Para precotilar los bienes de las instalaciones de la estación de peaje, se ha procedido a cerrar ya el asunto de la recaudación. El alcalde de Girón llegó y ratificó que el presupuesto inicial, ya rebajado de 180 mil dólares, se iba ahora a presupuestar en tan solo 90 mil dólares. Estoy también, acabo de hablar con los asistentes del prefecto, que no está aquí en la provincia, me parece, y se ha comprometido esta señora de asistente, que el señor prefecto nos va a volver a llamar. Yo le he pedido que por favor se mantenga en el valor que él mismo manifestó a los técnicos de obras públicas de la prefectura y eso se informaron, digamos, verbalmente. Y frente a ello el municipio también aprobó que se firme ese convenio para ayudarles a ustedes. Estrictamente estas vías, ¿es de quién? De mantenimiento de la prefectura. Ahora, les digo la verdad, si la prefectura dice, hacemos nomás encima de eso, es asunto de ellos. Que cobran de aquí del PEDA, ese dinero yo veo, no sé ni tonto, pensé, ¿qué será o no? Ese dinero debe quedar aquí para el caldo de Girón, para el arreglo de aquí, de las vías, dinero todo se va a cuenca. El inconveniente que ponen las autoridades es además el cambio de redes de agua potable, situación que no están de acuerdo los habitantes. Al final del día se resolvió firmar al día siguiente en Cuenca un acuerdo. Mientras tanto quedaba suspendido el cobro de peaje. Para ver a qué hora mismo tendríamos que estar en la ciudad de Cuenca para firmar este convenio, pero no tenemos hora exactamente si se firma o no se firma el convenio, ni tampoco el valor, ni será por los 90 mil dólares mismo o por los 180 mil dólares que estaba programado. Al día siguiente, ante el asombro de los comuneros continuó el cobro del peaje. Mientras tanto se dirigían a la invitación en Cuenca, que se trató de la rendición de cuentas del prefecto previo a su renuncia y se anunció la firma del convenio en el parador turístico de El Chorro este domingo. Y así fue. Según la página del GAT municipal de Girón, el monto aproximado quedó en 130 mil dólares. Moradores continúan preocupados porque se anuncia que con ese monto se ejecutará una primera etapa de 1.5 kilómetros de los cuatro aproximadamente. Es decir, no se arreglará ni siquiera la tercera parte de la carretera. Ante esta situación, el pasado miércoles la viceprefecta de la SUAE manifestó desconocer de las actividades del prefecto Pérez. Tomamos una entrevista de nuestros colegas del medio digital prensa virtual. Esto dijo la segunda autoridad provincial aquel día. Yacu Pérez brindó un informe sobre sus labores en la prefectura de la SUAE. Ante esta situación, la viceprefecta Cecilia Méndez, quien asumiría el cargo de prefecta por la candidatura de Pérez a la presidencia, dice desconocer de la actual situación de la institución. Yo tengo que decir que hasta hoy, 30 de septiembre, yo no he recibido ningún informe de parte de la primera autoridad de esta provincia. Yo considero que esa, sin duda, es una irregularidad, porque la responsabilidad institucional y sobre todo la responsabilidad de una provincia obliga a las autoridades a tener no solamente la lógica política, no solamente la lógica común que nos acompaña a todas las personas, no solamente la consideración política que debe haber, sino de una elemental educación, se supone que debe haberme comunicado. En mi caso no tengo ninguna comunicación personal, y no personal, institucional, como es responsabilidad nuestra, como autoridades a mi persona. Todo lo que el prefecto Pérez haya hecho en ley, cuidando la ética de lo social comunitario y cuidando la ética de lo público estatal, pues así será hecho, será cumplido, será impulsado, fortalecido, porque aquí no venimos a fundar nada, simplemente vamos a dar continuidad a aquello que está hecho debidamente, legítimamente, en el sentido de que tiene que haber consenso en las comunidades, o en los lugares, en las juntas parroquiales, y pues obviamente legalmente. Yo soy vice-prefecta, hasta el momento, en el señor prefecto, entiendo que ustedes me están, digamos, informando, que ha presentado un informe, me dice, no sé si es que el señor prefecto ha hablado ya de su dimisión, yo no sé. Reporta, Prensa Virtual. El arreglo de la vía hacia El Chorro se acordó hacerlo en una primera etapa con una inversión de 130 mil dólares, lo cual causa preocupación de los moradores, quienes se preguntan, ¿se cumplirá la oferta? Este documento que vamos a ver fue aprobado por la Cámara Provincial de la SUAI, del cual son parte todos los alcaldes de los cantones y presidentes de las juntas parroquiales de la provincia de la SUAI. Lo curioso es que allí se aprobó que la vía hacia El Chorro sería arreglada con una capa asfáltica de 1.5 pulgadas en una extensión de 3.7 kilómetros. Es decir, la Cámara Provincial aprobó que se asfalte toda la vía hacia El Chorro con una capa asfáltica de 1.5 pulgadas. Nos preguntamos entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no se cumplió con este acuerdo resuelto por todos los alcaldes, a excepción de algunos que votaron en contra, pero se resolvió favorable? Nos preguntamos, ¿el alcalde de Girón ha levantado su voz de protesta en defensa de este retraso a lo acordado por la Cámara Provincial? ¿Cuál ha sido el accionar de los concejales al respecto lo conocían? Pues si esto se aprobó, esto se debería haber cumplido o hacer cumplir con altivez, más no con una actitud sumisa como pidiendo caridad. Han tenido que levantarse los moradores del Chorro para exigir que se cumplan sus derechos. De la misma forma, había un acuerdo para el asfalto de la vía La Asunción-San Fernando. ¿Qué pasó en ese caso? Y en San Gerardo también algo similar. ¿O es que las autoridades están empeñadas en hacer propaganda política del ahora ex-prefecto en desmedro de los logros alcanzados para nuestra ciudad? La carretera hacia El Chorro. Sus valientes moradores han luchado, pero se los ha hecho creer que les están regalando al darles ni siquiera la tercera parte de lo que corresponde y con un trabajo de menor calidad. Pues se cambia de asfalto a doble tratamiento superficial bituminoso. Y sobre todo, porque es una obligación de la prefectura arreglar la vialidad rural y mucho más en esta carretera donde se paga por su mantenimiento. Así es que esperamos, quisiéramos saber cuál ha sido el planteamiento de las autoridades del Cantón-Girón con respecto a este acuerdo. En otro ámbito de informaciones, el Ministerio de Salud Pública Coordinación Zonal 6 de Salud gestiona y obtiene 389.510 dólares con 14 centavos para los hospitales de los cuales se asignó 29.542 dólares para la adquisición de un generador eléctrico trifásico de 75 kilovatios para el Hospital Básico Aida León de Rodríguez Lara del Cantón-Girón perteneciente a la provincia del Azuay. Es una información que nos han dado a conocer mediante boletín de prensa emitido esta tarde. Y también varios incendios forestales se han presentado la semana pasada en distintos lugares de Girón. Bomberos de esta localidad han tenido que redoblar esfuerzos para atender las emergencias y declararse en estado de clave 8, como ellos lo determinan, lo denominan a la máxima alerta para llamar al personal para que acuda a ayudar a sofocar las llamas. Los incendios forestales continúan y la conciencia ciudadana no llega y peor, llegar a las sanciones por parte de las autoridades. Y hablando de incendios forestales, tenemos estas imágenes que nos envió esta tarde Arturo Campo Verde que nos muestra un incendio forestal desatado este lunes 5 de octubre en Rircay Alto manifestada. Vamos a hacer una nueva pausa publicitaria. Al regresar les estaremos contando de cómo avanza un proyecto cultural en la parroquia La Asunción. ¿Sabías que además de quedarte en casa es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INV Metals para la comunidad. Carasto, 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 Carasto. Jama y Viela, un lugar acogedor en Girona para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de Rumipamba, una refrescante cerveza artesanal. ¡Golosinas! ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Viela, los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448. Giron TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Giron TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre, teléfono 2270-743, en Giron, Bolívar y Córdoba, teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es Dos personas que trabajan en el Instituto de Estadísticas y Censos, que realizaban encuestas en las zonas rurales y en las partes altas del portete, el día viernes al mediodía se perdieron, se extraviaron en la zona. Afortunadamente, dieron aviso oportuno a las autoridades y fueron localizados luego de varias horas por parte de la Policía Nacional. Ellos presentaban algunos síntomas de deshidratación. La nota les tenemos con el elemento policial. El día de hoy hemos sido alertados por el ECU 911, que nos traslademos hasta el sector de Portete, donde dos personas del INE se han extraviado. Entonces avanzamos con todas las unidades a buscar a los dos ciudadanos que se encontraban extraviados. Asimismo, nos encontramos ya aproximadamente como dos horas buscando a los ciudadanos para poderles trasladar a buen recaudo. Asimismo, se les ha localizado a los ciudadanos, se les ha trasladado a lo que es al hospital de Girón, se les ha hecho la valoración médica. Asimismo, indica el doctor que no tiene ningún inconveniente, solo se encuentran deshidratados. Asimismo, se les ha enviado medicación para que se recupere los ciudadanos. El personal de la policía tuvo que realizar la actividad búsqueda arriba. Exacto, se procedió a realizar la búsqueda mediante el apoyo del ECU 911 a través de un aplicativo en Mobile Location, la ubicación exacta. Asimismo, se ha trasladado con dos unidades del Cantón Girón hasta el sector de Portete, tratando de dar localización a los dos ciudadanos que se encontraban extraviados aproximadamente, indicaban desde el mediodía. ¿Qué dijeron las personas? ¿Cuál fue su accionar cuando fueron encontrados? Claro, cuando llegamos, nos contactamos con los dos ciudadanos, se encontraban asustados por lo que estaban perdidos desde el mediodía, entonces al ver a la policía se pusieron contentos. Este lugar es para personas que no conocen y si cae la tarde o la oscuridad es peligroso. Claro, exacto, eso mismo les manifestamos a los ciudadanos que deben tener un poco más de cuidado en vista que ese sector es un poco peligroso en vista que en la tarde cae la neblina, entonces para las personas que no conocen pueden desorientarse fácilmente y perder la calma, entonces es un poco peligroso ese sector. Es muy bonito ese sector, pero también hay que tener bastante respeto a la naturaleza y más que todo por la neblina que cae, entonces eso es un riesgo para las personas que vayan. Y un llamado a la ciudadanía de tener un poquito más de precaución al momento de salir a esos lugares, tratar de llevar, si es posible, una linterna, agua, algo para que puedan subsistir en caso de que pase algo por arriba. Si es que no se conoce, es mejor evitar de ir a esos lugares o en caso de ir, avisar a alguna otra persona a donde se van a ir o comunicar a la policía que van a avanzar a esos lugares para nosotros también estar pendientes y poder realizar cualquier acción en caso que pase algo. Obviamente, han avisado justo a tiempo, han llamado al ECU-912 porque indica también el ciudadano uno que ya tenía 25% de batería, entonces del momento que se le apagaba la batería del teléfono, entonces era para nosotros también más difícil la búsqueda de los dos ciudadanos. Asimismo también el clima ya se estaba tornando un poco feo, ya parecía que iba a llover y caer la neblina, pero gracias a Dios no cayó la neblina, entonces se le pudo localizar a los dos ciudadanos que se encontraban extraviados. Se pudo conocer que los mapas de guía que contaban las dos personas extraviadas estaban desactualizadas, siendo esa a lo mejor la razón por la cual perdieron la ruta. Pero vamos ahora a otras informaciones y positivas. El proyecto Mi Bandita, propuesto en campaña por el presidente de la Junta Parroquial de la Asunción, Jairo Naranjo, ha empezado a dar sus primeras notas. Las señoritas jóvenes y niños han iniciado desde cero a incursionar en este hermoso arte de la música. El proyecto de música nace de nuestro presidente de la Junta Parroquial, Jairo Naranjo, que tuvo desde el principio, cuando se estuvo postulando para ser presidente, le nació como el primer plan de trabajo tener una bandita aquí en la parroquia. Estamos integrados con niños y niñas alrededor de unos 8 a 15 años. Bueno, hay una persona que recién nomás se nos integró y ahora ya se quiera tener unos 35 años. Es la única persona mayor, pero... Digno de felicitar a nuestras autoridades, ya que es alentador para la juventud, es una muestra de apoyo que para los jóvenes también se ocupen en algo muy bueno, en especial nuestra parroquia, recordando que tuvo hace muchísimos años una banda de música y esperemos que este sueño, pues en verdad, se haga realidad y continúe. Todos los muchachos comenzaron desde cero. Todo esto fue un proceso que llevábamos más de un año, pero todo fue desde cero. Nadie sabía nada de notas musicales, ni de partituras, incluso ni de música ecuatoriana mismo, como algunos ya más están en otros géneros, pero de la música ecuatoriana ya se están olvidando. La idea del proyecto es buena porque involucra a los jóvenes de aquí, de la parroquia, sus alrededores, para que así, por ejemplo, en sus tiempos libres no estén haciendo malos vicios o algo por el estilo. Entonces nosotros aquí tenemos nuestra mentalidad libre y tenemos algo más en que pensar. Los instrumentos son de aquí, de aquí de la junta parroquia. Según el proyecto, como estuvimos, adquirimos de aquí mismo de la junta, para que así, si de repente hay una o dos personas que tal vez ya quieran dejar la banda, pues los instrumentos quedan para nuevas personas que quieran aprender y quieran unirse aquí en este proyecto. Los instrumentos que conforman la banda son los saxofones, los clarinetes, las trompetas, los trombones, el tambor, los platillos, el huiro, el bombo. Estamos con un año de proyecto y también venimos tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes en la tarde, ya que usted sabe que como tengo niños y niñas, tienen clases en las mañanas y ahora con este asunto de la pandemia, entonces no se les hace difícil de que estar siempre todos los días acá. Todos los conocimientos que hemos adquirido han sido gracias al licenciado Galo Murillo, que ha sido el encargado de venirnos enseñando paso a paso hasta llegar a este momento para poder tener una bandita propia aquí en nuestra parroquia. Los días que ensayamos nosotros son los días lunes, miércoles y los viernes. El avance es notorio, porque de vez de que al comienzo no sabían ni siquiera tocar nada, no sabían ni siquiera que era una nota musical, ahora ellos saben muy bien, están en un buen nivel todos mismos, tanto sea los percusionistas como de viento a madera, de viento a metal. Bueno, con dos que tres compañeros mismos que saben del arte, me vienen acompañando y ellos también están enseñándoles. Somos de la Centenaria Banda de Girón. Bueno, y nuestro Cantón Girón tiene muchos lugares muy bonitos para recorrer, para caminar, para salir a conocerlos. Y desde cualquier lugar que usted vaya, pues tiene unas hermosas imágenes. Ahí recorrimos la parte nor-este, la parte nor-este de nuestro cantón y captamos esta imagen, captamos esta fotografía. Desde allí, al fondo, le vemos a nuestro Cantón Girón entre estos dos árboles. Realmente muy bonito. E invitamos a las personas a que salgan, salgamos a recorrer, a caminar, a sudar nuestra tierra. Pero eso sí, a cuidarla. No ensuciar, no botar basura, no dañar la vegetación. Si no arreglamos, pues al menos dejemos tal como está. Y así estaremos haciendo un poco de deporte, conociendo nuestra tierra, nuestros lugares que son tan bonitos. Y ahora les presentamos el tema, esta pena mía, del autor Pedro Miguel Obligado y con la composición de Carlos Guerra Paredes, con la interpretación del ensamble del Museo del Pasillo en la voz de Paula Herrera. Requinto en Jean Carlos Alvarado, guitarra 1 Omar Alvarado y guitarra 2 Alejandro Alba. Esta pena mía no tiene importancia, solo es la tristeza, solo es la tristeza, de una melodía, el íntimo ensueño, de alguna fragancia, que todo se muere, que la vida es triste, que no vendrás nunca, por más que te espere, que ya no me quieres como me quisiste. No tiene importancia, yo soy razonable. No puedo pedirte, ni amor, ni constancia, ni es mía la culpa, de no ser variable. Que valen mis quejas, si no las escuchas, y que mis caricias, desde que las dejas, quizá despreciadas, porque fueron muchas. Esta pena mía, que es mía, muy mía, no es más que la sombra de alguna fragancia, no es más que el recuerdo de una melodía, ya ves, que no tiene ninguna importancia. Gracias amigas, amigos servidentes, por su sintonía de cada lunes. Nos vemos el próximo día lunes. ¡Suscríbete al canal!